muy buenos días amigos del mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal hoy les cuento que por motivos de trabajo tuve que comprarme una motocicleta para poderme movilizar en la ciudad no es una ducati ni una harley davidson ni nada extravagante y bueno una de las preocupaciones que me surge cuando estoy en la calle y me estoy quedando sin batería en mi teléfono es como poder cargarlo al igual así como hacemos en un automóvil que ya sabemos que hay accesorios que van conectados a la cigarrera para poder cargar nuestro teléfono pues bien cómo poder adaptar uno de estos accesorios a una motocicleta obviamente teniendo en cuenta que debe soportar todas las condiciones ambientales a las que está expuesta una motocicleta es decir las condiciones de lluvia bien hoy les traigo una forma de hacer un cargador para teléfono adaptado a motocicleta que soporte las condiciones de humedad y que nos sirva para poder cargar nuestro teléfono en la calle donde no tenemos acceso a ninguna toma eléctrica bien así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno lo primero que necesitamos es una botella plástica de refresco tubo puede ser cable un tapón de pvc y este cable de red que creo que es el que vamos a utilizar hagan caso mismo el cable negro y un cargador de vehículo de esos económicos que cuestan alrededor de 3 dólares y lo que vamos a hacer es a extraer el circuito interno vamos a presionar los dos pines para poder sustraerlo de la siguiente forma bien una vez extraemos el circuito pues vamos a retirar esta pieza metálica de acá todos los cargadores de vehículo al menos los económicos pues traen la misma estructura así que no va a variar mucho el tema bueno lo siguiente que vamos a hacer es recortar la rosca de la de la botella plástica esta puede ser de agua de refresco casi todas tienen la misma medida y vamos a extraer esta parte de la siguiente forma con la tapa y tampoco vamos a retirar el aro que rodea la rosca porque más adelante lo vamos a utilizar bueno lo que vamos a hacer ahora es con un recorte de 5 centímetros de pvc y el tapón de pvc vamos a abrirle un agujero en el centro por acá va a pasar el cable que vamos a utilizar vamos a coger el cable vamos a quitar los conectores utp que no los vamos a utilizar me decidí por utilizar este cable porque tiene ya el aislante trae pues un recubrimiento exterior que nos va a dar pues resistencia a nuestro cargador usb bueno este cable pues trae muchos más filamentos vamos a dejar solamente dos yo aconsejo que sea negro el negro y el rojo para poder identificar los polos negativo y positivo bien vamos a juntar pegante y vamos a pegar el tapón por acá de tal forma que el cable pues pueda llegar al otro extremo lo sacamos por acá y ya está ahora lo que vamos a hacer es retirar el resorte del circuito del cargador de la siguiente forma el resorte iba en el polo positivo y eso lo vamos a soldar entonces este es el polo negativo el cable negro y el positivo con el cable rojo con esto pues no nos vamos a confundir ni vamos a crear un cortocircuito en el cargador usb lo insertamos por acá pegamos con silicona y luego de esto vamos a medir 10 centímetros de pvc para realizar la siguiente forma bien con esto vamos a hacer el soporte del cargador usb que va anclado al manubrio de la motocicleta vamos a calentar para que éste se expanda y pueda entrar por acá metemos un trozo de tubo de pvc y ya se agrandó luego vamos a calentar las pestañas para darle una forma redondeada luego calentamos las puntas y con un alicate después vamos a darle una forma de pestaña para poder por ahí insertar un tornillo y ajustar esta parte al manubrio de la motocicleta nos quedará de la siguiente forma finalmente vamos a recortar un trozo de del recubrimiento del cable esto es importante que si no es de este mismo material que sea flexible para lo que vamos a ver a continuación esto lo vamos a pegar en cada extremo en la tapa y en el aro que rodea la rosca de la botella para que nos quede la siguiente forma luego pegamos la rosca de la botella a la entrada del tubo de pvc y ya estará nuestro cargador lo siguiente que vamos a hacer es el otro extremo e identificar el cable negro y rojo que es el que vamos a conectar a la batería de la motocicleta finalmente pintamos para darle un toque más de presencia y que este cargador pues no chile con la con la moto no se vea mal y nos quedará de la siguiente forma y ahora vamos con la instalación listo identificamos el negativo y el positivo recuerden cable rojo positivo cable negro negativo en la batería de la motocicleta yo lo voy a hacer provisional pero sé que ustedes van a hacer una buena instalación que no se note tanto y ahí vemos que enciende nuestro cargador vamos a hacerle la prueba ya lo tenemos acá en el manubrio y vamos a colocar el teléfono en el forro bien conectamos y ya nuestro cargador está funcionando muy bien bien este cargador bien pintado y bien realizado pues digamos que se ve bien en la moto si el manubrio es negro pues se ve mucho más pasa mucho más desapercibido bueno lo otro que podemos hacer es instalarlo a la farola de la motocicleta con esto pues garantizaremos que solamente se active el cargador cuando abrimos el switch de la motocicleta y así pues nos dará mayor eficiencia y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like también puedes dejar tus comentarios acá en el vídeo de cómo te pareció y dame la oportunidad de suscribirte al canal si no lo estás acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo vídeo chao chao chao